Continuamos con lo prometido antes de la pausa, los residentes de cinco comunidades de Barahona, productores de carne, leche, víveres cítricos y otros rubros agrícolas, se quejaron ante la falta de apoyo al sector agropecuario. En la siguiente historia, Julio Gómez nos dice en qué condiciones se encuentran las vías de acceso de las localidades, Arroyo Dulce, Naranjal, Higuero, Los Cocos y Los Candelones. Para muestra, un botón dice el viejo refrán aplicable en este caso, y todo porque un equipo de telemicro viajó hasta estas comunidades y durante la trayectoria de hora y media apenas vimos circular un vehículo donde maestros y estudiantes llegan tarde a la escuela, viajan malamente a pie y en motores donde los lamentos son el pan de cada día. Muy mala, muy pésima, por temprano que uno salga siempre tiene que llegar tarde al trabajo. Entonces nosotros queremos que nos ayude la carretera porque esto es un libro que tenemos motorista, tenemos que estar cambiándole llantas y todas esas cosas, los motores. Estos caminos vecinales, si así se le puede llamar al maltrecho sendero, desde la época de Balaguer no reciben ni mantenimiento. Todo el tiempo, todo el tiempo. Lo único que una vez la apagó fue Balaguer, la apagó el PRD y nunca se hizo nada. Nadie ayudaba a nadie, los políticos vienen por aquí, no ayudan a nadie. Y la caminé ahora y me dio miedo, porque hay una subida que son los últimos, un escándalo. Sostienen los residentes que los productos agrícolas se pierden, no cuentan con agua para los animales. La odisea que atraviesan profesores, estudiantes, choferes, productores y comerciantes, los colocan en uno de los pueblos que no tienen voz. ¡Queremos la carretera! ¡Queremos la carretera! ¡Queremos la carretera! ¡Queremos la carretera! Desde la fronteriza comunidad de Pedernales, Julio Gómez, Noticias Telemicro. Y en otra información, el ministro de Agricultura aclaró este viernes que la cigatoca es una enfermedad, no una plaga, como la han clasificado muchos sectores. Y advierte, los productores dominicanos tendrán que aprender a convivir con la enfermedad. Nuestra compañera Francis Zavala nos amplía en la siguiente historia. Luego del acto encabezado por el presidente de la República, Leonel Fernández, donde entregó una flotilla de 17 camionetas y 85 motocicletas a técnicos extensionistas, Salvador Jiménez dice que el gobierno ha invertido unos 56 millones de pesos en la preparación de técnicos para enfrentar la enfermedad de la cigatoca. El problema ya está en la República Dominicana. Los técnicos que a través del programa de extensión, este problema de la cigatoca, pues serán, para ponerle un ejemplo de casos que puedan presentarse, serán el motivo de por qué tan importantes son los programas de extensión. Y hemos gastado, invertido solo el año pasado, 137 millones en los productos que le vamos a seguir entregando a nuestros productores de todo el territorio nacional. Las camionetas y motocicletas que fueron adquiridas por el gobierno a un costo de más de 36 millones de pesos, serán entregadas, según el ministro de Agricultura, a los técnicos extensionistas en los programas de desarrollo que ejecuta la institución en todas las zonas de producción agrícola. En este día, que será recordado por los pequeños y medianos productores de los diferentes regiones del país, serán beneficiados profesionales y técnicos extensionistas de los programas siguientes. Primero, proyecto piloto Unidad de Servicios de Desarrollo Agropecuario que ejecuta en ASO el Ministerio de Agricultura junto a la FAO. De las 85 motocicletas, 7 fueron donadas por la Agencia de Cooperación Española para continuar apoyando a los productores de todo el país. Francis Zavala, Noticias Tengu Micro. Queremos avisar que se necesita con urgencia sangre de tipo B positiva para el joven Gilbert Ramírez, quien está en la habitación 151 de la Plaza de la Salud. Repetimos, en la habitación 151 de la Plaza de la Salud, el joven Gilbert Ramírez necesita sangre de tipo B positiva con urgencia. Ahora pasamos al resumen de las informaciones de salud. Nuestra compañera Yasmira Rodríguez. En República Dominicana se registran alrededor de 1.500 infartos cada año, siendo varios los factores que predisponen a esta condición. El infarto al miocardio puede atacar a hombres y a mujeres, siendo los primeros los más afectados en ciertas etapas de la vida. La presión alta, el sobrepeso y el alto consumo de comida rápida son factores desencadenantes de este padecimiento, por lo cual deben ser evitados llevando un estilo de vida saludable. Al menos 1.2 millones de personas murieron durante el 2010, afectados de malaria, una enfermedad transmitida por el mosquito anófeles, cifra que duplica lo revelado en el último informe de la Organización Mundial de la Salud, lo que dificulta el objetivo de erradicar la enfermedad en el 2015. De acuerdo a un estudio llevado a cabo por el Instituto for Health Metric and Evaluation, que se publicó este viernes en Estados Unidos. Agradecemos a Yasmiri por esas informaciones de salud. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, que hay más noticias cuando regresemos. Nos vemos. El oficio que por 25 años le dio de comer, le dejó una lesión en la espina dorsal que hoy lo inutilizó. Es un solo dolor totalmente, en mi vida no sé, de aquí para allá. Un dolor que también quiebra a la familia ahogada en la desesperanza. No se pierda esta semana cómo el optimismo y la iniciativa les cambian la vida para siempre. Iluminando el camino, este domingo a las 9 de la noche por Telemicro Internacional. Continuamos aquí en Noticias Telemicro con las informaciones deportivas. Tenemos al que más sabe, Ildefonso Ureña, que nos cuenta. Adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias nuevamente. Lo siento es que la temperatura ha estado algo fresca. Así se ve el rostro de ustedes, fresco y refrescante. Ah, gracias. Enfríese. Que hay gente en la calle que me ha dicho que le ha atacado mucho en estos días, y entonces es mi deber enfriarme. Inclusive, ¿cómo se llama mi Twitter, Rafaelina? Ildefonso Ureña. Bien, así es. Ustedes ven que estamos haciendo ya relaciones públicas definitivamente. Así que muchísimas gracias. Miren, vamos a hablar de deportes. Y entonces hay que ver lo que ha sido la serie del Caribe. Quiero llamar la atención con dos cosas. Los precios de las boletas de la serie del Caribe están algo bien para el tipo de evento que es. Recuerden que es un evento internacional en donde vienen tres equipos a jugar con el de República Dominicana. Pero hay que ver cómo se acomoda alguna parte de los precios en la cafetería. Queremos ver si pueden bajar un poco los precios de los artículos que se están vendiendo en el parque para poder, gente, usted va, se puede comer algo, entonces ve el juego, pero la boleta a 60 dólares. Imaginen ustedes, cuando usted le mete lápiz, usted necesita alrededor de 3 mil pesos para estar cómodo. Por eso nuestro director de prensa, Domingo del Pilar, estaba hablando de los precios porque ayer fue y tuvo que abrir la cartera definitivamente. Vamos a ver otras informaciones deportivas. En el día de ayer, el equipo de República Dominicana derrotó al combinado mexicano con marcador de dos carreras por una, el escogido, perdón, el equipo de República Dominicana necesitó de Chris Johnson que lanzó cinco entradas y solamente aceptó tres indiscutibles y una carrera sucia para superar el duelo del pincheo al mexicano Luis Mendoza. Los dominicanos atacaron, Fernando Tati se fue de 4-2, Pedro Florimón remolcó una vuelta y tanto que Pablo Osuna ligó de 3-1 con una carrera anotada. El mismo Pablo Osuna que no podía jugar con el equipo de los tígeres de Lisey. En el partido de apertura, Nelson Figueroa se bajó del avión y lanzó una joya monticular, mientras que Rubén Gotay remolcó un par de carreras para que los indios de Mayagüez le dieran a Puerto Rico su primer triunfo en la Serie del Caribe tras derrotar a los tígeres de Aragua con marcador de tres carreras por una. Procedente de Arizona, Figueroa llegó a la República Dominicana apenas una hora y media antes del partido y dijo que estaba tratando de dedicarle ese partido a su padre, a su abuelo que había fallecido recientemente. Vamos ahora al baloncesto de la NBA, el planeta de la NBA. Griffey y el equipo de los Clippers estaban recibiendo a los Denver Nuggets en el día de ayer. Danilo Galliniani terminó con 21 puntos incluyendo cinco tiros de tres y los Denver Nuggets derrotaron 112 por 91 a los Clippers, terminando una racha ganadora de cuatro partidos de Los Ángeles, que incluyó una precisamente frente a Denver el pasado fin de semana. Tate Laysana agregó 18 puntos, Aaron Afal terminó con 15 y Timothy Madbaud terminó con 11 tantos para Denver Nuggets. Nene Hilario tuvo ocho puntos, mientras que Gley Griffey encabezó a los Clippers con 18 puntos y Cliff Paul terminó con 15. Vamos a otro partido, San Antonio. Tim Duncan terminó con 19 tantos, Tony Parker metió 18 y los Spurs de San Antonio derrotaron a los New Orleans Hornets con marcador de 93 por 81, una noche después de que Tim Duncan había metido 25 puntos en una victoria sobre el conjunto de Houston Rockets. Greg Popovich había prometido limitar los minutos de juego al jugador de 35 años de edad y así lo he estado administrando, pensando en lo que será la serie ya de semifondo, aunque falta mucho para eso. Hay que decir que ya están las boletas para el juego de estrellas del mejor baloncesto del mundo, el baloncesto de la NBA. El próximo domingo el Super Tazón, el Super Bowl, el evento que más se ve en la televisión de los Estados Unidos. Quiero decir que New England Patriot estará jugando frente a los Giants de Nueva York y esto pudiera ser como una reedición de la rivalidad que se vive en la pelota. No es tanto así, porque en la pelota cuando está jugando Boston y está jugando los Yankees, sí se puede percibir el veneno que hay entre esos dos equipos. Sin embargo, como New England está representando a Boston, a Nueva Inglaterra, y los Giants está representando a Nueva York, también existe rivalidad. La mayor rivalidad en los eventos así del Super Tazón del Super Bowl es el equipo de los Steelers y los Dallas Cowboys, que han ido seis veces y han ganado seis veces ese tipo de evento. Ustedes saben, compañeras, cómo cuesta los 30 segundos en el Super Bowl. 600 mil dólares por 30 segundos. Hay que decir que cada año es un espectáculo. Este año, Madonna, que está de 15, caramba, ¿eh? Madonna con 60 años y está como para chuparse los dedos. Ok. Definitivamente. No, pero no. ¿Me están despidiendo? No, no, no. Está bien, ese es su gusto. No, 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 al menos no, porque yo soy menos pretencioso, definitivamente. Y a propósito, estuve viendo lo que será la ceremonia y todo eso. El día del fútbol, del Super Bowl, quiero decirle ya finalmente, que es el segundo día que más comida se come en los Estados Unidos. Después del Día de Acción de Gracia, el segundo día que más comida se cocina y se come en los Estados Unidos es precisamente viendo y esperando el Super Bowl. Por el momento todo lo que tenemos, ustedes continúen con las bellas que están ahí en sus pantallas y sobre todo disfruten la serie del Caribe porque Dominicana se ha convertido en la capital del béisbol latinoamericano. Bueno, muchísimas gracias, Ildefonso. Que tenga un feliz fin de semana. Y tiene la promesa, el prometido invitarnos a nosotras a la serie del Caribe. Sí, no nos ha invitado. Eso tiene que venir en los próximos días, me imagino. Ahora continuamos con otras informaciones. Es que empleados de la Dirección General de Aduanas se positaron una ofrenda floral este viernes ante el altar de los padres de la patria. En el marco de la celebración del Mes de la Patria, también otras entidades como el Colegio de Abogados honraron a los patricios al depositar flores donde reposan sus restos. La Agrupación Médica del Instituto Dominicano del Seguro Social realizó en el día de hoy un taller para instruir a los trabajadores sobre sus deberes y derechos con relación a la seguridad laboral. El taller fue impartido por la doctora Ivonne Soto, gerente del Área de Prevención de la Administradora de Riesgos Laborales. Con este taller se inicia un ciclo de charlas y conferencias a los empleados públicos y privados para que conozcan sus deberes y derechos laborales. Bien, así llegamos al final de las informaciones. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Estén ustedes siempre en sintonía con nosotros, ya que Noticias Telemicro se encarga de llevar las informaciones a sus hogares en ambas emisiones. Feliz fin de semana. Hasta mañana. Que Dios les bendiga. Bye, bye. Estás viendo Telemicro Internacional. 24 Horas.